Hola amiguitos, yo soy Dora la Perreadora. El otro día estaba caminando cuando de repente vi a un chico. Estaba tan guapo que le dije, Hola papacito, ¿cómo te llamas? Entonces él me dijo, Mi nombre es el Brian. Y yo le dije, Yo soy Dora, la Perreadora. Entonces me puse a perrear. De repente el Brian me dijo, Oye nena, estás que ardes. Y yo le dije, Gracias papacito. Y después él me dijo, No, 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 literalmente, estás ardiendo en fuego. Entonces grité. Después decidí calmarme. Estaba muy nerviosa. Entonces le pregunté, ¿Quieres salir conmigo? Y él me dijo, No. ¿No? ¿Por qué me dijo que no? Me puse más nerviosa. Ya no sabía qué hacer. Entonces le pedí al cielo una señal. Le dije, Por favor, Dame una señal para enamorar al Brian. Y el cielo me dijo, Dora, Si al Brian tú quieres enamorar, Con un perreo, Lo tienes que conquistar. Entonces eso haré. Conquistaré al Brian, Con un perreito. Oye, Brian. ¿Por qué me dijo que no se me quedó? Gracias por ver el video.